hola a todos como están el gusto de saludarlos nuevamente aquí en el camu cocinero hoy vamos a preparar ojo de bife de búfalo a la criolla así que prepárense que acá está la receta los ingredientes que vamos a usar un medallón de ojo de bife de búfalo una cebolla mediana un pimiento verde mediano dos dientes de ajo seis tomates cherry una taza de puré de tomates una papa mediana y condimentamos con sal pimienta pimentón dulce ají molido albahaca tomillo y hojas de laurel y aquí tenemos el medallón de ojo de bife de búfalo vamos a atarlo con una vuelta de hilo para mantener la forma y también voy a usar un palillo de brochette para atravesarlo voy a hacer un pequeño corte aquí en la grasa para que el hilo quede trabado los invito a visitar en youtube mi canal el camu cocinero les pido que le den like que se suscriban y activen la campanita así se enteran cuando hay nuevos vídeos bueno continuamos vamos a atar el medallón de ojo de bife de búfalo para que mantenga la forma también voy a atravesarlo con un palillo de brochette para manejarlo después en la plancha con mayor facilidad y ahora sí lo vamos a sellar de ambos lados ponemos un poquito de aceite en la plancha o si van a usar una pencheta como sea y lo sellamos de los dos lados cortamos unos trozos de cebolla y también de pimiento verde y lo procesamos yo lo voy a hacer en esta procesadora manual le voy a agregar un poco de manteca aquí a la cocción y ahora si agregamos el procesado de cebolla y de pimiento picamos dos dientes de ajo también y los agregamos a la cocción también le vamos a agregar unos tomatitos cherry pero también pueden ser trozos de tomate común vamos a condimentar dos cucharaditas de sal entre fina una cucharadita de pimienta una de pimentón dulce una de ají molido una de tomillo una de albahaca dos hojitas de laurel tapamos y cocinamos a fuego medio o fuego mínimo durante 20 minutos mientras se cocina la carne ponemos un poco de agua a hervir y vamos a pelar una papa mediana y la vamos a cocinar luego de 20 minutos un poco menos un poco más según el ancho del medallón lo damos vuelta tapamos y seguimos cocinando otros 15 o 20 minutos finalmente le agregamos una taza de puré de tomate o de salsa de tomate cocinamos 10 minutos más y ya está listo aquí emplatamos ponemos el ojo de bife la papa que la aplastamos un poco y finalmente toda la salsa bueno espero que les haya gustado este ojo de bife de búfalo a la criolla y que lo preparen y me comenten en sus comentarios qué tal les salió hasta la próxima